¿Los puntos como mejor regalo? Claro, es algo que se le puede pedir bien. Yo sería más ambicioso a la hora de pedirle y le pediría una segunda vuelta repleta de buen juego, repleta de transmitir, repleta de conexión, como vimos en los últimos minutos del Día de Recia. Le pido eso, le pido que se prolongue esa conexión durante toda la segunda vuelta, que todo el mundo creamos que somos capaces de hacer una segunda vuelta muy buena y que seamos capaces de ser el equipo fiable que hemos sido en alguna que otra ocasión. Si miramos los números del equipo, a nivel defensivo, el equipo es de lo mejor, muy bien a nivel defensivo, pero quizás haya que pedirle gol, que llegue el gol, que llegue esa suerte, esa fortuna, ese acierto de lo que realmente le está faltando al equipo. Normalmente tendemos a separar las facetas del juego y eso yo creo que es un error que cometemos a la hora de analizarlo, el por qué pasan las cosas. Yo no creo, hombre, yo no creo, evidentemente si un delantero falla un gol solo delante del portero, es fallo del delantero, no es fallo del equipo ni es fallo de nada, ¿no? Lo mismo que si un portero la va a parar y se le mete, pues es fallo del portero. Hay fallos individuales. Pero en el análisis del juego de un equipo no se puede hacer simplemente si mete gol o encaja pocos goles. Digamos que igual los centrocampistas deben de aportar algo más en las acciones de ataque, igual los atacantes, perdón, los defensores deben de aportar algo más en la salida de balón. Sería demasiado reducido hacer un análisis del juego del equipo simplemente si encajamos goles o no encajamos goles. Sí, pero me refiero a la cantidad de ocasiones claras que hace el equipo y no termina de machacar o de sentenciar un partido, ¿no? Cuando se le pone prácticamente a tiro, ¿no? Esa posibilidad de cerrar un partido. Vale, claro. También tenemos que recordar que estamos en tercera división. Es que ese tipo de errores a veces pasa. Es que ese tipo de errores pasa en ciertas categorías y no es tan fácil. ¿Tú crees que esas críticas que llegan por ahí serían las mismas si el equipo no juega a lo mejor tan bien como lo hace? ¿Pero mete esos goles que hace ganar el partido? Vamos a ver. Yo creo que todas las críticas, todo el mundo puede criticar, todo el mundo puede opinar, pero todas las críticas no son respetables. Todas las críticas no son respetables. ¿Por qué? Porque si no están argumentadas no es respetable. Yo puedo opinar sobre cualquier tema, pero si no sé del tema, pues no es respetable. Yo puedo opinar de literatura, pero yo de literatura sé esto. Por lo tanto, mi opinión sobre literatura queda ahí. ¿Cuál es la grandeza del fútbol? Que todo el mundo sabe de fútbol. La grandeza del fútbol y que por eso mueve tanto es que todo el mundo sabe de fútbol. Incluso hay algunos que dicen, yo haría este cambio, se hace ese cambio y se gana el partido. Lo que conlleva es que ya soy sabio, ya me he doctorado en el fútbol. Las críticas hay que aceptarlas como son. Las opiniones están ahí. Todo el mundo puede opinar y yo filtraré las opiniones que considero que me hacen crecer. Lo que he hecho toda mi vida. No está exento no crearme una armadura de no escuchar nada, pero tampoco, y a pecho descubierto, para que todo lo que se diga sobre el entrenador, pues yo lo reflexione, yo... No, 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 quieto. Hay que meditar un poquito qué es lo que te va a hacer mejor, qué es, evidentemente, otra visión de otra persona y demás. Estoy acostumbrado a las críticas. Las acepto y las llevo bien. Pero eso no quiere decir que yo vaya a modificar algunas cosas o esté de acuerdo en esa opinión que se ha hecho. ¿Y de la relación de la directiva, sacándose comunicado hace unos días, hablando de los objetivos, de tranquilidad, qué te parece? Me parece acertadísima. Me parece ejemplar todo lo que está haciendo esta directiva desde el día que llegó. Desde el primer día que me sentó y me dijo, ¿Haciendes o te vas? Exigencia máxima. Los pies en el suelo. Es que si no se asciende, el proyecto igual se tambalea un poquito. A lo mejor no. Bueno, igual ya no es... Ya sería el segundo año de fracaso. El segundo año de fracaso. Es decir, el que da el sexto en la temporada anterior. Yo... Estamos de acuerdo que eso sí que es un fracaso, ¿no? Por eso existe la exigencia... Por eso existe la exigencia cuando yo llego de ascender sí o sí. ¿Sí? Y la directiva ahí me lo deja claro. Es que no solo si no asciendes tú, creo que nos vamos todos nosotros. Y ahora, en un momento, saca un comunicado donde yo creo que es muy coherente, donde hacen un llamamento a la unión, hacen un llamamento al respeto porque escuchan a todo el mundo y llamas a los aficionados a expresarse en los foros abiertos y en los cauces que ellos tienen. Que, por cierto, en todos los sitios donde he estado, creo que no he visto nunca foros y asambleas y demás donde el socio pueda participar activamente para los cambios. Creo. Sí que es algo también de la directiva que me parece alucinante y es un patrimonio de este club y que tienen los socios. Es decir, yo sobre el comunicado le doy un 10. Independientemente que después la posición del entrenador, yo ya sé cuál es. Yo sé cuál es el puesto de entrenador. El puesto de entrenador es, pues bueno, si vas ganando partidos, vas cumpliendo los objetivos, vas siguiendo y si no, pues se tambalea. Y a veces cumpliendo los objetivos y ganando partidos, pues también vas a la calle. Aquí no es una ciencia exacta de mantener el puesto. No hablo para dorar la píroda directiva porque no me hace falta, porque sé que lo único que tengo que hacer es intentar ganar partidos, intentar que mis jugadores estén conmigo, intentar transmitir y no hay más. ¿Se tiene un concepto distinto de presupuesto y equipo? ¿Es el presupuesto de ese equipo que tiene que salir a por decreto? ¿Es real todo eso? Mira, hay mucho cuento en cuanto a lo que se vende, a la envoltura, y después cuando escarba hay otras cosas. Las apariencias a veces engañan. ¿En qué te digo eso? Te digo eso porque, primero, que las diferencias de presupuesto no son abismales, por lo tanto, la cuestión ya empieza a bajar. Es decir, tú, vamos a hablar de nuestro equipo. Nuestro equipo no tiene diez veces más presupuesto que los siete equipos que están arriba. Es más, yo creo que hay presupuestos mayores. También, seguramente, habrá menores. No lo sé, pero que en esta categoría y en segunda vez los presupuestos no hay una diferencia tan grande como para poder hacer, pues bueno, tres equipos o cuatro equipos. Más cada diferencia de los deportivos. De hecho, hay equipos con más presupuesto de nosotros, o igual, porque no los conozco los de ellos, casi que no los conozco, ni los nuestros, y están por debajo de nuestras. Eso también pasa. Es decir, yo creo que el presupuesto es engañoso. Es un arma de doble filo. No veo algo significativo que el presupuesto de un equipo, llevado a unos cauces normales, sea significativo para tener que estar primero. Nunca lo ha sido. Y en el partido, Pepe, cuéntanos, ¿qué te parece? ¿Cómo llega? ¿En qué momento llega tu equipo? ¿Tú me cuestan un poco las claves de poder conseguir esa primera victoria? Mira, yo creo, el otro día hicimos un partido amistoso contra el Málaga B, y creo que si seguimos en esa línea, nosotros vamos a ser muy, muy, muy seguros. Porque fuimos intensos, cogimos muchos conceptos. Digamos que se instaló esa corriente de juego que creo yo que podemos instalar en la segunda parte de la liga. Yo creo que el partido va a ser un partido bonito ante un equipo que tiene buenos jugadores, que está muy bien, muy bien entrenado por Jesús Galván, y que se va a venir a un escenario donde se va a sentir muy cómodo y donde van a ver que van a estar muy motivados. Enfrente van a tener a un equipo súper motivado, como somos nosotros, un equipo que quiere enganchar al afición y un equipo que va a transmitir, seguro. ¿Le da más importancia al resultado que al juego en este partido? ¿Es un plus ganar este partido? La victoria siempre es lo más importante. ¿Pero ante este rival? La victoria siempre es lo más importante. Este rival, el Guadalcacín y el Ceuta, siempre. Lo que pasa es que tenemos que intentar hacer cosas para ganar, que es el juego. Digamos, hay un objetivo, que es ganar, y hay un contenido, que es el juego. ¿Cómo quiero ganar? Un poco la idea. Entonces, digamos que están todos muy entrelazados. Muy entrelazados. ¿En el tema del contenido, a quedarte sin relleno y sin rojas, ¿te obliga a cambiar prácticamente? Ya hemos jugado muchas veces sin relleno y sin rojas. De hecho, muchísimas. De la salida, saliendo un poco del partido, que hay muchas preguntas. Vale, muy bien. De la salida de estos jugadores, ¿qué opinan el entrenador? Mira, cuando sale un jugador, evidentemente es porque se quiere mejorar, evidentemente es porque no vamos primero de forma destacada. Eso está claro. Bueno, en esa salida, el máximo responsable son ellos y yo. Ellos y yo. Y siempre hay un poquito de parte de culpa del resto de los compañeros. Así se lo he hecho ver a los compañeros. Y cuando ganamos, ganamos todos. Cuando las cosas vienen jodidas, el máximo responsable soy yo. Y después, ellos tienen un poquito de culpa, evidentemente, ¿cómo no? Ha dicho que porque no se está en línea de forma destacada. O sea, si no sea el objetivo. Ya, bueno, no el objetivo, pero coincides conmigo en que si nosotros vamos primero a 20 puntos del segundo, yo creo que no va a salir nadie, ¿no? Es más, incluso casi, casi, casi juraría que tampoco saliera el entrenador. Pero eso ya es más difícil. Porque con una pelea con el directo deportivo se puede salir, definitivamente. Está claro. ¿Y fichaje? ¿Qué falda del campo te gustaría reportar? Bueno, tenemos una posibilidad que es... Bueno, primero hemos incorporado a un jugador que ya quisimos firmar en verano. Lo que pasa es que fue imposible porque se fue al Elche B y fue imposible firmarlo. Pero ya en verano queríamos hacerlo con este jugador porque creo que nos va a aportar algo distinto que nos aporta Heredia y que nos aportaré yo. Entonces, la incorporación de Calú nos puede dar desbordes, nos puede dar un poquito más de gol, nos puede ser más profundo y más vertical, que es algo que necesitamos desde el principio. Y respecto a lo que se va a incorporar, que se está trabajando para eso, pues estamos jugando y jugamos un poco con la opción de Adrián Rodríguez. Adrián Rodríguez lo puede hacer de central, Rodríguez lo puede hacer de central. Por lo tanto, la mejor opción que salga en esas posiciones, ya sea de central, ya sea de pivote, pues lo cogeríamos. Un poco en esa situación, medio campo, central. Con 16 jugadores, la convocatoria puede hacer 18, ¿va a haber canteranos dentro de la convocatoria? Si lo creemos conveniente, seguro. Si ellos están en una posición, si ellos piden paso, sí. Lo que pasa que tampoco podemos hacer una cosa que pasó, por ejemplo, el día del Écijas, que es quitarle jugadores al filial para que vengan aquí al banquillo, por circunstancias no jueguen y el filial no cumpla su objetivo. Evidentemente, primero está el primer equipo, pero no podemos desmantelar a unos chavales, a un grupo y a un trabajo para que vengan de relleno al banquillo. Eso me parecería muy poco ético por parte mía hacia todo un objetivo y todo un montón de personas que están trabajando. Francis, y ya no solo Francis, todos los chavales y el club. Entonces, eso no es tan claro. Hay que ver qué circunstancias hay, qué circunstancias no hay. Tampoco lo que puedo hacer es que un chaval en el filial juegue 90 minutos y al día siguiente venga conmigo. ¿Para qué va a venir? ¿Para qué va a venir si no se puede ni mover? Porque acaba de jugar un partido 90 minutos. Todo ese tipo de cosas con matices. Viendo realmente que se gana, viendo realmente que se pierde y ahí jugando un poco con todos esos datos. Pero una política que yo tengo en cuanto a mi funcionamiento es, yo no miro ni edad, ni cuánto cobra, ni dónde ha jugado, ni para hacer, ni el equipo inicial ni la convocatoria. Por lo tanto, si uno del filial me pide paso en cuanto a trabajo, intensidad, juego, yo lo voy a poner. Pero después habrá que mirar, rellenar por rellenar, pues no lo veo.